¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Tengo algo de tiempo límite Así que tengo que hacer esto rápido Lo más rápido posible Pero bueno, todos los errores de Dragon Ball En Latino Party 16 es el de donde ve El primer Kamehameha Vamos a ver esto rápido Espero que esto no dure demasiado Muy bien, vamos a ver qué tanto mejora el doblaje A partir de ahora De momento vemos a Goku y Yuppa aquí durmiendo Y pasa una cosa curiosa Vemos a Goku recordando en sueños Eventos totalmente ofensivos Intolerables y censurables Seguidos de este comentario No te preocupes Bulma Voy a encontrar las esferas del dragón Ya claro Se nota que siguen sin atreverse Con este tipo de cosas Lo que me parece curioso Es que todas estas escenas Están sin censura Es decir, emitieron estas cosas Sin problema Y es curioso porque son como flashbacks De cosas que no se pudieron ver Porque en su momento se eliminaron Con esto se acaba Lo de censurar este tipo de escenas Eso sí Los diálogos van a seguir cambiándolos A propósito Para así intentar Que parezca que están hablando De otra cosa Es algo que veremos Con mayor detalle más adelante Pero ¿Sabéis qué? Esto es todo lo que hay que ver En este capítulo Pasemos al siguiente Capítulo 65 Estamos aquí en la misteriosa Base de la patrulla blindada Y vemos esto Comandante, una buena noticia El coronel Violeta Trajo consigo las esferas del dragón Oh vaya que bien Parece que trajeron Las esferas del dragón Vamos a ver Uy sí Miren Miren cuántas esferas del dragón Acaba de traer Tremenda cantidad Yo aquí cuento Una, dos, tres, cuatro No, en serio ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Que no vieron que tenía solo una o qué? Yo creo que simplemente dijeron Esferas del dragón En plural Por costumbre Y ya está No se fijaron en que en realidad Había solo una Eso es todo Siguiente capítulo Vale gente Porque hemos llegado a un momento Histórico y trascendental Está Goku aquí Masacrando sin compasión A un montón de gente Y entonces Vemos esta locura Ok Como decía el título Del video Por fin Primer Kamehameha De toda la historia Del dragón Fue aquí Donde se dijo por primera vez En el capítulo 66 Y esto es algo Que perdurará Por toda la eternidad Nunca va a dejar El nombre de esta técnica Y ya está No quería ignorar Este épico acontecimiento Podemos pasar al siguiente capítulo Si les parece bien Ojo que avanzamos muy rápido Está Goku luchando Contra el general Black Luego el techo Los intenta aplastar Pero Bla 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 Baja el general Red Y consigue por fin Las dos esferas Finalmente Yo podré ser un hombre alto ¿Qué significa todo esto? Comandante Nosotros hemos sacrificado Muchas vidas Para obtener Las esferas del dragón Y todo para que usted Fuera más alto Normal ¿Qué? Y todo para que usted Fuera más alto Normal Ese normal del final Ha sido tan aleatorio E inesperado Que me acaba de dejar Patidifuso O sea Está hablando de sus vainas De su indignación Y le añade Un normal A la frase Que no encaja No tiene nada que ver No pinta nada De ese normal ahí Pero el general Black Te agrega Ese normal ahí Así de gratis Porque sí Mientras tanto Están todos aquí Planeando Cómo atacar La fortaleza ¿Y cómo vamos a atacar? Bueno Por ejemplo Bulma Como es tan bonita Atraerá A la atención De los soldados Y nosotros Lo aprovecharemos Y no esté bromeando Obviamente No se atreven A decir el diálogo Original ¿Quién atacará Primero maestro? ¿El más sabio? El más débil Lo hará Ay El más tonto Significa que tú lo harás Ay El maestro Lo harás Uuuu Yo puedo demasiado Otra vez Están censurando Lo que los personajes Dicen en realidad Ok A ver No A lo que quiero llegar Es que incluso ahora A pesar de que el guión Es mil veces mejor Seguirán intentando Borrar cualquier atisbo De que Ulong o Roshi Son unos pervertidos Y así va a ser Da igual si el guión Es bueno o malo Esto es algo Que no piensan permitir Pero bueno Atención porque lo de ahora Es la hostia Ah perdón perdón Goku ha ido a buscar a Upa Para que vayan todos juntos Al palacio de Urana y Baba Y lo que ocurre Cuando todos conocen a Upa Es tan implosionario Que me niego a dejar esto Sin mostrar Porque hemos llegado Al maldito límite De este asunto erróneo A ver Hola como estás Vaya Que estoy viendo Tenía tan bonita Fragiste Goku No me lo creo Tenía tan bonita A ver como te explico yo Esta locura Resulta que lo que dice Krilin Es totalmente correcto Él cree que Upa Por su aspecto Es una niña Lo que pasa es que En este doblaje Esta frase resulta Hecatómbica Porque le vuelven A dar validez A todas las veces anteriores Que la cagaron Llamando niña a Upa El niño al que quieres liquidar Salvó la vida de mi hija Deberías estar Con vida niña Pues no me quiero imaginar Que tan mareante Debió ser esto Para tanta gente Y ahora con todo este desmadre Acumulado Es cuando Goku Da el golpe final ¿Tú eres un niño ¿Verdad? Sí ¿Qué? Pues... Pues sí Tanto en anime Como en manga Upa siempre fue un niño Solo que en esta escena Krilin se confundió Creyendo que era una niña Y este acto tan simple En latino Lo han convertido En una verdadera locura Porque claro Es que en latino Uno no puede estar seguro De si definitivamente Upa es niño o niña Como siempre Lo van alternando Pues da la sensación De que esto Jamás queda establecido Ay amigos Tengo tanto calor Que me gustaría Darme un baño Con agua fría Goku No te quites aquí La ropa Y esas niñas De que se ríen Pero vamos Que llegan a donde Urana y Baba Miren eso Qué difícil ¿Qué? Me hace dudar Pero creo que es demasiado Insignificante Como para considerarlo error Pero lo de ahora No es que sea un error Es que es un horror Está bien Yo te diré tu fortuna Niño A cambio de eso Tienen que pagarme Algún dinero Serán solamente Diez millones De miserables pesos Qué perra No ¿Cómo que pesos? Qué cojones Qué cojones Ahora los dólares Han dejado de existir Y encima dicen pesos Diez millones de pesos La madre que me parió Es que esta escena Está al mismo nivel Que esta otra No me lo creo Aquí tiene Ciento cincuenta mil pesetas Obviamente Aquí deberían decir Zenys No pesos What the fuck Eso sí Al menos Han dicho la cifra correcta Es verdad La cantidad está bien La cantidad es correcta Vamos a ver que Krilin Va a ser el primero En luchar en el torneo de Baba Voy a vencer a todos Soy invencible Soy invencible Esto me recuerda A los viejos tiempos El torneo de las artes marciales Claro Como en los viejos tiempos Como ha pasado tantísimo tiempo Desde ese torneo Venga ya Krilin No me jodas Que no ha pasado ni una semana Desde que terminó el torneo Como sea Está aquí el Drácula Man Masticándole el cráneo a Krilin Y claro Lo típico Le sale sangre Y pasan cosas No te enfades Krilin No de lo contrario La sangre te saldrá más rápido Pero Si no lo veo No lo creo Literalmente Literalmente Krilin se pone a rezar Un padre nuestro Y decían que Dragon Ball Era cetánico Miren a Krilin Tremendo cristiano Pero Obviamente Krilin en realidad No está rezando Un padre nuestro Está diciendo una frase budista Y ya está Krilin ha fracasado Contra el Drácula Man De modo que todos Se ponen a preparar Un plan sin fisuras Para derrotarlo Oye Podríamos pelear todos juntos Contra él Porque nosotros somos pequeñitos Que Que O sea Drácula Man Que es el primer mierdas Del torneo Y estos ya planean Enfrentarse todos juntos Contra él ¿Qué cojones está pasando aquí? La justa realidad Es que Goku Está preguntando Si pueden luchar a la vez Estos dos O sea Estos dos de aquí Puar y Upa Pero así como lo dicen En latino Parece que realmente Quieran hacer un 5 vs 1 Oye Podríamos pelear todos juntos Contra él Porque nosotros somos pequeñitos Pasamos ahora A la pelea de Yamcha Contra el hombre invisible Y aquí tenemos Otro momento Épico En la historia De este doblaje ¡Tos ahora! ¡Slippery little bastard! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! Ah, no, no No es esto Es lo que pasa justo después Ahora sí te puedo ver ¡No puede ser! ¡Fuga! ¡Fufuke! ¡Epa! Lo han hecho bien ¡Qué bueno! ¡Ja ja 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 ja! Pues aquí está Con todos ustedes La primera vez Que Yamcha Consiguió decir el nombre De su técnica insignia ¡Qué maravilla! Estamos que no paramos ¡Yeah! ¡Torpe! ¡Bueno! Dios mío Lo que ya no me gusta tanto es lo que van a hacer después Lo que viene ahora es algo que me ha impresionado muchísimo Y que he encontrado casi de casualidad Y es que ahora aparece el esbirro fantasma en escena Y se pone a hablar con Urana y Baba Sobre cosas que no tienen nada que ver Con lo que dicen realmente en japonés A ver, a ver A ver, a ver El día de hoy le he preparado los dulces favoritos de Urana y Baba ¡Qué delicioso! Mi bella señora, estoy feliz, feliz de escuchar eso Bueno, quiero probarlos para ver si en realidad es cierto Sí, desde luego, me esmeré Pues no creo que los hayas hecho con tanto esmero Esto no sabe bueno O sea, en japonés están hablando sobre cómo van los combates El próximo adversario y tal Mientras que en latino sudan de eso Y se enrollan hablando sobre la merienda ¿Pero esto qué es? Y me sorprende mucho esto Porque se supone que ahora el guión es fiable y correcto O se supone que debería serlo mucho más que antes Pero bueno, eso que están hablando de comida Y de repente Upa interrumpe la conversación Solo para destruirnos todavía más No perderá, Goku es muy fuerte Estoy segura No puede ser, pero Estoy segura de que ganará Yo qué sé, gente Yo ya no sé qué más decir sobre este tema Lo que dije, que nunca se establece esto Tanta vuelta, tanta vuelta Para que Upa vuelva a ser una niña Como al principio Vale, vale Empieza el capítulo 75 Y todo el mundo se acuerda de esto Que hemos visto hace nada, ¿no? Recibirás de mí El resplandor del diablo Bien, pues atención a esto Y rechazó el resplandor del diablo del demonio ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué quiero decir? El resplandor del diablo del demonio Es que ahora han añadido Un del demonio Ahora el ataque es todavía más demoníaco Pero ojo Si tuviera que justificar esto Diría que con lo del demonio Se están refiriendo a este güey Como personaje Pero no lo sé Lo noto ahí Lo arrojó hacia arriba No, en serio No te dejo de arrojar hacia abajo Ay, la hostia Bueno Sigue habiendo errores A pesar de que según el guión Es más fiable y correcto Pero bueno Ay, no puede ser Pues nada Pues nada Esto ha sido la parte 16 De los errores del latino Yo me voy por ahora Que ya lo dije Tengo poco tiempo límite Así que nos vemos ¡Vamos! ¡Jper midst! T black TINE 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 Gracias por ver el video.